o sea literalmente tiene este sitio está muy vigilado ese es el que ese en teoría es la superproducción en teoría es el tocho yo cuando lo que pasa siempre me lo pillaré de salida seguramente lo jugaremos entero y veremos al final siempre hacemos lo mismo el libro de los muertos beca se alegrará voy a devolver el libro al anciano no vemos gracias gracias tía creías que podías robarme a mí robar a un ladrón cuesta como robar no 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 vale estamos aquí es un camino recto literalmente no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No se levanta. No me gusta. Gracias. 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 Es que claro. Gracias. 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 Vamos a hacer otra cosa. Es que no podemos estar aquí literalmente. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Copy. Necesito llegar a nivel 13. Ese... Ota. ... ... ¿Solo hay o no? Ah, pues sí. Para el daño que te haces, en verdad, te renta mucho más simplemente saltar al bar.